1, calle 7 Ahora sí parten ambas gladiadoras, Joaquina por un lado, Vale por el otro Roto, Vale, está tomando la delantera Ay, 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 se acerca Vale, se acerca Vale, señor juez No, 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 no ¡Ale, a Vale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se lleva el triunfo! Vale y le da otra campanada al equipo amarillo Jorge, miraba bastante atento a la competencia de Joaquina La verdad que sí, de verdad me decepcionó mucho y yo sé que ella es buena, no es mala Sé que tiene habilidad de nervio, fue Joaquina que Dol perdió contra una gladiadora que no es catalogada la mejor Lo que pasa con Vale y Linda, que son consideradas las débiles Vale y Tatiana en competencia Que no se sientan mal que van a seguir en el equipo con su camiseta ¿Que perjudica el equipo amarillo estas dos gladiadoras? Creo que van a ser las protegidas del equipo rojo Y que ella pierda es un poco preocupante, ¿no? Aparte que es una prueba que ya no demuestra quién es mejor y todo Pero dos veces que te ganes y con una distancia que yo tenía es mucho Yo sé que ella tendrá problemas afuera como cualquier persona como yo también tengo Pero entonces igual tengo que darle al 100% ¿Está desconcentrada, Joaquina? Yo creo que está un poco desconcentrada Yo creo que está desconcentrada y me preocupa mucho Para mí es una decepción Un poco decepcionante Y ella lo sabe muy bien Ella tiene que ponerse en las pilas Yo un ejemplo Yo en los tributos no soy buena Pero por lo menos me he puesto a practicar esas pruebas porque ya es el colmo Lógico, fue finalista, estuvo en una final y... Y bueno, no da para que falle Y no obviamente está perjudicando Igual en las pruebas han perdido por su culpa La verdad que sí, algunas pruebas sí hemos perdido por su culpa Últimas segundas de la competencia Mirá, 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 mirá Ahí Joaquina se acerca Sí, señores Este es para Valle ¡Ahí, a Valle! ¡Sí! ¡Ahí, a Valle! Ahorita las que están fallando en el equipo para mí es Dayana y Joaquina La verdad Les digo por qué ustedes dos, porque ustedes dos no son malas competidoras Joaquina era buena la de Dora Es que ella es buena Yo nunca voy a decir que es mala Entonces por eso es raro verla que ella pierda Entonces ahí es donde tienen que preocuparse ustedes Porque si ustedes fueran malas y que pierdan A nadie le va a importar, a nadie le va a interesar Pero si ustedes son buenas y pierden, preocupan y interesan ¿Están relajadas? Para mí creo que están relajadas No quiere decir que porque estemos ganando hay que relajarse Aquí en el momento hay que meterle más duro Porque ya se está hundiendo el barquito de los amarillos Y hay que dejarlos en el piso Esa es la idea ¿Qué le dice a Joaquina? Que se cuide porque nadie la va a liberar de la banca o de la nominación Yo solamente le voy a decir a Joaquina Y en generalizando a todas las chicas también Y si ustedes fallan, después no se enojen Cuando nosotros los varones fallemos